Requejo a producciones Vamos a bailar Nuestra música Las canciones de mi tierra Los llores de la cooperativa agraria Café No Cé Con tu grupo Para todo el Perú En la entrada de mi casa tengo un aplastónico En la entrada de mi casa tengo un aplastónico Ella sabe lo que me pasa y lo que sufre mi corazón Ella sabe lo que me pasa y lo que sufre mi corazón No me gusta porque no eres un brinco como me pude imaginar Todo lo que por su cariño lloraba el reino de este Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe Dame un feria, alegría y otro feria que querés Dame un feria, alegría y otro feria que querés Y la mano para arriba Y las palmas arriba, arriba, arriba Para Perú Oye Tenéis tres caminos para ti ¿Y para quién? Para todo el Perú Y la familia Costa Chévez Y la Megoyimi Oye, mi pido En esta vida me enseñaron la lección que me aprendí En esta vida me enseñaron la lección que me aprendí Si no hay amor del lado, el lado me gustaría otro que iré Si no hay amor del lado, el lado me gustaría otro que iré Comiendo por tu linda brinco como me pude imaginar Todo lo que por su cariño lloraba el reino de este Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe Con esto sería alegría y otro feria que querés Con esto sería alegría y otro feria que querés Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe Ay, mi moncito agridulce como mi vida y mi fe También no sería alegría y otro feria que querés También no sería alegría y otro feria que querés Pero que siga moviendo la... Pero que siga moviendo la...